Música Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Hola niños de seguridad aquí en el estadio Arena Fontenoa Podemos apreciar que el público viene llegando, viene ingresando a este estadio para aspectar el partido entre Uruguay-Perú o Perú-Uruguay Vienen entrando los hinchas de Perú y de Uruguay También vemos a hinchas brasileros que han venido aquí a aspectar este partido Y ya estamos viviendo, ahí está viviendo, viviendo, acá nos habla un brasileño, la gente de Perú, un saludo Hola Brasil, son brasileños, oye Perú Apoyando a Berrero La Perú, Guerrero Correcto, ahí está nuestro amigo brasileño apoyando a Berrero ¿Estoy brasileño? Sí ¿Apoyando a quién? Perú, es Perú, claro Goles de Perú, claro Goles de Guerrero Guerrero, Paolo Guerrero, sí Ahí está la gente que está apoyando a Paolo Guerrero Los hinchas brasileros que han venido y que le muestran el apoyo a la selección ¡Hacash! 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 Con toda la fe, acá vienen llegando nuestros amigos de Perú A la gente peruana que viene ingresando y podemos apreciar el público que viene, la aseguranza La policía que siempre está pendiente para que se desarrolle de la mejor manera aquí la entrada a este estadio Vienen también hinchas uruguayos y eso es importante Que prevalezca la fiesta, que prevalezca el buen ánimo Lo deportivo, ahí está la señora uruguaya también Contenta, la señora entra, quiere ver los goles de Cavani Pero nosotros esperamos los goles de Guerrero Otra señora uruguaya también que pasa cerca aquí en lo que se refiere a la entrada Ahí está el míster uruguayo con la camiseta número 10 Gracias maestro, que sea un buen partido Que sea un buen partido, ¿verdad? Va a ser un buen partido, que gane mejor Que gane mejor, ahí está, gracias Un saludo al caballero que está aquí en la entrada En la entrada principal, estamos aquí en lo que se refiere al estadio Arena Fontenova Ahí está una hincha brasilera, entra con todos los ánimos, con todas las ganas Esta brasilera también entra con todas las ganas, ahí está Así que ya lo saben amigos televidentes Esta es la antesala de lo que será el partido entre Perú y Uruguay Con todos los ánimos, con todas las ganas, aquí en lo que se refiere al estadio Están confiados los uruguayos que nos van a ganar Sí pues, 3-1 ganamos 3-1 ¿Los lentes son porque ayer las he hecho? No, no, estoy cansado, estoy cansado Perú con toda la fe 2-1, 2-1 ganamos Con toda la fe, hermano Hoy ya ganamos, arriba Perú Ahí está, esta es la rampa que está siendo utilizada por todo el público que viene ingresando Aquí al estadio Arena Fontenova Podemos apreciar que la gente baja de la mejor manera Hinchas uruguayos, hinchas brasileños que están apoyando a Paolo Guerrero Eso es importante Y también gente como, por ejemplo, con la camiseta del Flamengo Como nuestro amigo que está ingresando, brasileños Muchos brasileños que están apoyando a la selección peruana Estamos aquí en la Arena Fontenova Nos encontramos con unos colegas uruguayos, ¿verdad? Brasileiros, brasileiros, mira Colegas brasileiros ¿Vocé va a apoyar a Perú por Paolo Guerrero? Olha, o Paolo Guerrero tiene una gran historia aquí en el Brasil, ¿no? Espero que él haga una buena partida aquí Pero, así, estoy encima del muro, ¿no? Yo me gusta ver el buen fútbol Espero que venga mejor Del otro lado también hay un Cavani, hay un Suárez Una selección muy favorita Pero espero que el Perú pueda dar alegría a los peruanos Porque el Paolo Guerrero tiene una historia muy bonita aquí en el Brasil Lo importante es que sea un juego bonito Sí, que sea un juego bonito, que sea un juego limpo Y que no sea un pénalti, ¿no? Porque es un sufrimiento danado Nos, brasileños, pasamos por eso ahora contra el Paraguay El pénalti es un sufrimiento demasiado Que sea definido luego Y que venga mejor Quien juega el mejor fútbol, tiene que vencer Pero usted no me ha dicho Guerrero, ¿puedo? Ah, Guerrero sabe Porque está en Brasil, Guerrero Sí, hoy Brasil O Perú está un poco de Brasil en campo, ¿no? Entonces, creo que Guerrero va a dar cesta Uruguayo Uruguayo, hincha del Inter Incha del Inter Sí O sea, hoy día, sentimientos encontrados No, todos los sentimientos coinciden Todos los sentimientos coinciden Sí, porque quiero que ganemos la Libertadora Entonces, me gustaría que Paolo ya volviera a entrenar con el equipo hoy Que ya esté liberado, ya acto Sí ¿Cómo ve este partido? Un partido difícil Son muy partidos Partidos son difíciles Todos, todos, todos No hay partido fácil Ahora, el Maestro Tavares ha dicho que va a poner lo mejor de Uruguay Uruguay con el Maestro siempre pone lo mejor Eso es una de las cosas que me gusta del Uruguay del Maestro Tavares Pero usted es admirador de Paolo Guerrero Mucho Está jugando mucho, mucho, mucho Volvió un fenómeno Y ahora puede ser campeón de la Libertadores, afinadito Paolo está marcando la diferencia en el Inter Existe el Inter antes de Paolo y con Paolo Y usted es torcedor, hincha del Inter Yo no pierdo un partido el Inter Segundo anillo aquí en el Estadio Arena Fontenoa Podemos ver que ya la gente está ingresando Pero esta vez ya directo al Estadio Ahí podemos apreciar a los hinchas que vienen llegando Como decíamos, hinchas uruguayos, peruanos, brasileros De todas partes del mundo Que se han dado cita para efectuar este partido Entre Uruguay y Perú O Perú-Uruguay Ahí hemos entrado un hinchas de alianza Lima Un hinchas de alianza, Maestro Guerrero, oye, Guerrero Guerrero, oye, Guerrero Brasil apoya a Guerrero Brasil apoya a Guerrero Apoya a Perú Apoya a Perú Sí, ahí está con la camiseta de alianza Un hincha brasilero Que viene a mostrar su apoyo con la camiseta de alianza A lo que se refiere la selección Y sigue ingresando el público Ahí está, un hincha de Flamengo Un hincha de Flamengo, ¿qué tal? Este, Flamengo, apoyando a Guerrero También, también, también ¿Para ti quién quiere quedarme, Uruguay o Perú? Yo, tú, yo, yo creo que voy a poder hacer su yo Vamos a ver Vamos a ver Pero Guerrero También, también Muchas gracias, mucho obrigado Ahí están los hinchas Estamos aquí en el anillo último Ya en la entrada de lo que es el estadio Arena Fontenova Sigue llegando el público a este bello estadio Cuando despiertan ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi perujo querido, mi país venido, que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no me voy a querer? Si eres mi perujo querido, mi país venido, que me vio nacer ¡Arriba, arriba, Perú!